La importación de petróleo y diésel permitirá a los privados importar hidrocarburos. Sobre este tema hablaron diferentes analistas económicos desde Santa Cruz. El Decreto Supremo 5084 autoriza la importación de petróleo crudo o diésel con cero arancel. Esta figura da pie a que las empresas privadas también puedan entrar en el negocio sin aumentar los volúmenes de internación, tomando en cuenta que YPFB es el mayor importador. Naturalmente el argumento del gobierno es que tienda a estabilizar y a garantizar el abastecimiento. Y naturalmente si existen importaciones, aunque no va a dejar de ser el Estado el mayor importador de crudo y además de diésel, entonces eso favorece al país desde luego. Y el criterio de la arancel cero es motivar por lo menos a los privados a que también puedan importar. No va a dejar de ser el mayor importador del Estado, pero eso permite, o sea, permite que hayan inversiones privadas de forma que puedan también abastecer al mercado nacional. Bolivia produce hidrocarburos, 37,43 millones de metros cúbicos por día, pero no abastece para el consumo local. Importa diésel por más de 1.800 millones de dólares cada año. Por otro lado, los planes de manejo forestal entre el gobierno nacional y empresas... ...